Dios te bendiga Dios te bendiga Por ese amor que me diste un día Que seas dichosa por donde vayas Y que ante todo seas correspondida Gracias mi vida, gracias por todo Por ese cariño que me regalaste Mil felicidades y que tengas suerte Eso te deseo corazón, corazón Que te vaya bien cariñito del alma Que nunca tropieces con ningún dolor Que se multipliquen tu dicha y tus bienes Por esa limosna que me dio tu amor Que se multipliquen tu dicha y tus bienes Por esa limosna que me dio tu amor Música Gracias mi vida, gracias por todo Por ese cariño que me regalaste Mil felicidades y que tengas suerte Eso te deseo corazón, corazón Que te vaya bien cariñito del alma Que nunca tropieces con ningún dolor Que se multipliquen tu dicha y tus bienes Por esa limosna que me dio tu amor Que se multipliquen tu dicha y tus bienes Por esa limosna que me dio tu amor Música Música Música